No me va a darle a escuchar el juego y todo eso, y vamos a tener un chiquito roleazo que tenemos que escuchar. Bueno, voy entrando y me voy cambiando y todo eso. Víctor... No sé. Víctor... Vale, está mi compañero, está mi compañero Bueno, vamos a hacer mínimo cuatro creo Cinco 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 Ya lo sé, estoy hablando con él ahora. Ya, ahora va a quedar de bronca, tranquilo. Venga, brother. ¿Me oyes? ¿Me oyes o no? Si, si te oigo, ¿tú me oyes? ¿No me oyes? Bueno, ¿puedes venir a la armería? Dime. ¿Tú oyes a Bonifacio? Negativo. Joder. No se lo escucha. De hecho, creo que antes intenté hablar en radio y no se lo escuchaba. ¿Oíste, Roberto? ¿Se aún ha un rol que voy a proponer que se pueda hacer? Dime. Voy a proponer sugerencias que se pueda hacer un asalto de comisaría. Salimos perdiendo, sí o sí. Ya te lo voy diciendo. Claro, pero a ver... Es para... Para el rol, no para... Que se eliminen los antecedentes de... O sea... Lo... Lo... ¿Me oís? Bueno, yo lo voy a proponer. Igualmente... Mmm... Y que tenga que ser acordado. Aunque sea un rol planificado... Eh... Pensa que hay comisaría... Hay policías por todos lados. Entonces no se podría hacer. Bueno... Yo voy a proponerlo y a ver que... Que dice todo arriba. Que podría estar un huevo... Gracias, Pabila. Ya, si pudiese... Sí. ¿Hemos avisado que no estábamos disponibles? Que de sopa no. ¿Me oís? Sí. Vale, vale, vale. Sí, sí, avisamos. Policía disponible es cero. Aunque un poquito... Cuerda vocal de... De cueva, ¿sabes? Espera, espera. Eh... Aquí... H50... Vamos a ir al hospital... La que atiendan al compañero... Y así aprovecho y pongo la... Pido la pastilla diaria. Diez, cuatro. Diez, cuatro. ¿Me dices así mejor? Sí. Sí. Lo que te iba a comentar es que... Intentan cancelar la... La manifestación ya. Vale. ¿Por qué? Porque no... No quiero ahora mismo nada de tonterías delante de comisaría porque está el día rarito hoy. Vale. Es que pongo... Queda totalmente prohibido... Ok. No, no pongan nada. Tan solo pongo un tweet de eso. Pero... ¿Tú pediste permiso por la manifestación? Sí. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y te lo han concedido? Sí, sí, sí. Pues... ¿Por qué se lo vas a quitar? Pues nada, nada. Que... Que haya entonces manifestación. Gas lacrimógeno. Está permitido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Todos los policías que podáis, por favor, acudir a la comisaría? Eh... Johnson y... Johnson y William vamos a la comisaría, a prepararnos. 10-4, me pago anti-disturbios todos, ¿no? Negativo. Negativo, no hace falta. Ah, vale. Pensé que nos íbamos a poner anti-disturbios. ¿Para qué? Hay que... Si te han dado permiso, no hay anti-disturbios. Claro, pero... Cuando se vuelva loca la cosa, sí. Claro, por eso me dijeron, si se lia, te degradamos. Yo mejor veo ir anti-disturbios. Pero no podemos... Coño, ¿pero cuántos somos? Me cago en 10. No, vamos a montar. Cuanto más, mejor. Ahora hay manifestación, así que... Lo que no sé, que tendría que decirlo. El H50 es si dejar al menos a dos para cosas de fuera de la mano. Va a estar prácticamente toda la ciudad aquí. Ya, seguro. Sí, pero mejor prevenir que tener que curarlo después. Yo sinceramente prefiero toda la malla aquí porque... Seguro que va a venir algún graciosito y la va a empezar a liar. Como ven, yo no soy H50, sí. Solo llamo a una persona de si vais a la manifestación, diciéndole que no vaya, me dice que vais con navaja. Yo más seguro, así que... Escucharme, que uno va a sacar un metro todo el rato. ¿Hay algún pájaro? ¿Para qué quieres sacar un pájaro? De ahí, todo. Me van a cortar las calles nada más. Vale. Pues que alguien esté haciendo todo el rato el perímetro. Lo que vamos a hacer es que... No va a haber perímetro. De esos costes para abajo, para arriba, que no venga ni Dios. Yo me cargo. Y todo el que pase, le damos un aviso cuando empiecen a venir. De hecho, vamos a poner vallas. Vamos a poner vallas, de hecho. A mí lo que me da miedo son esos coches de ahí, eh. Yo lo he quitado porque van a terminar muy mal. Bueno, bueno. Johnson. Yo que tú quitaba el coche por si te la lían, eh. Lo he dejado ahí a posta, a ver si intentan hacerle algo. Le confirmo desde ya que seguramente pase. Bueno, pues a ver a cuantos me puedo llevar para abajo. Vengo de muy mala hostia, compañeros. Así que si me ponen ellos de más mala hostia, pues no me hago responsable. Lo he dejado. ¿Qué? ¿Qué? Dime. ¿Qué alerta está... Estamos en alerta de nos la enhoro. Aquí H50 de camino a comisaría 10-4 10-4 10-4 10-4 John, quítale las luces a la patrulla, porfa 10-4 10-4 10-4 10-4 11-4 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 12-4 12-4 12-4 12-4 12-4 11-4 12-4 12-4 me ha sacado un par de metidos es un del asil sin puerto si hay que sacar el camaro, cuidado, a ver si lo van a intentar robar si, además de tiro la cabeza si, 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 básicamente, no tienen huevos preparado por si quiera huir, decirle que se quita la máscara si se niega mucho antes de que se vaya, es un táser, eh ¿y saben para qué era la manifestación? si, para ascender a ese caballero que tiene al lado ¿ah si? si en 10 minutos aquí no hay más de 10 personas continuamos trabajando como siempre la voz se escucha bajita ¿por qué habéis vuelto a poner un avallo? se había dicho que esta me la dejáis aquí para poder salir yo eso me recuerda a mi padre se queja por todo si, si, nada si, si, nada quitarse el táser de mano, no hace falta no va a ser falta, ¿no? si me guardo se encuentra si no, en cuanto vean que llevas el táser en la mano te se van a poner agresivo se supone que es una manifestación pacífica guarda la porra y guarda todo es que sí señor, le estoy diciendo que no me toque las putas vallas ¿ves lo que yo decía? ¡Viva Bonifacio! ¡Viva Bonifacio! van enmascarados, ¿no? ¡Manifestación! ¡Sí! ¡Manifestación! ¡Manifestación! ¡Viva Bonifacio! ¡Viva Bonifacio! ¡Manifestación! ¡Viva Bonifacio! ¿Quieren venir de una vez panda de inútiles que son unos inútiles? señores, si vienen de forma pacífica ¿por qué vienen enmascarados? ¿Qué decía la gente? que si vienen de forma pacífica, ¿por qué vienen enmascarados? ¡Ah! porque nos gusta muy bien, pues retírense la máscara, por favor ¡Manifestación! ¡Viva Bonifacio! ¡Manifestación! ¡Viva Bonifacio! ¡Manifestación! ¡Joder! ¡Qué panda de inútiles! ¡Inútil! tercera y última vez que lo repito por favor, retírense la máscara no se te escucha pelo blanco pelo azul espera, nosotros no estamos aquí un segundo señores última vez que lo repito un segundo, un segundo, que estamos organizándonos de acuerdo, me importa una mierda que se están organizando ¡Ya coño! quítense la máscara, por favor ah, no es el señor eh, no es el señor ah, no es el señor eh, ya lo rubio tontos son todos ese está sacando un arma y atrás No se dejo, hace falta que vayamos todas las NPCs El disparo se emociona nosotros, buscamos un BMW azul que acaba de atropellar a Roberto Cualquier persona que venga de blanco se le va a detener ahora mismo Cualquier persona que venga bestia como venían ellos Roberto se encuentra bien? Permiso para abatirlos entonces Abatirlos Abatirlos La manifestación acaba de dejar de ser pacífica Estos señores venían diciendo manifestación algo de bonifacio Así que ahora se les considera miembros de la manifestación y por lo tanto es correcto Hola ¿Me oyes? No debes Visual de BMW azul visual Eh, 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 están disparando Creo que son pengalas, eh. Pengalas, pengalas. Pon el pincho en todo lo largo de la carretera. Le revientan toda la rueda si vuelve a pasar por aquí. Eso he hecho, creo. Informe que está prohibido pasar en vehículo por aquí. Voy a poner el pincho en la entrada. Que alguien informe al señor, a la señorita del 161 que no se pueden vender, llegamos a decir que no estamos disponibles. Han ido, han ido. Sí, sí, tiene. Sí, sí. Te escucho. Informe que uno de los extremos de la carretera ya está como un pincho. No pongas solo coche, pon vehículo sencillo, porque si no... Pues que vengan en moto y que se coman los pinchitos. Se te oye, se te oye. Se te oye. Muere, 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 muere. ¿Han puesto por la otra parte? Johnson, 20. ¿Dónde? Me parece que no le quieren, Bonifacio. Me parece que no le quieren, Bonifacio. Se le escucha bajito, compañero. No puedo hacer nada, creo. ¿No? Yo porque antes le escuchaba bien, pero ahora... Ah, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí. Es que están cagados, están cagados. Han visto tanta policía y están cagados. Ya veo ya, Bonifacio. Sabes que ya ha salido mal esta manifestación, ¿no? Sí. Quedan tres minutos. Si no, no... Más que nada... Más que nada digo que ha salido mal porque han atropellado a uno de nuestros agentes, uno de tus manifestantes. Sí, sí, sí. Y va a quedar constancia de esto, eh. Pero... Eso ya no es mi culpa. O sea... Tú has organizado esto. La manifestación estaba aquí. Eh, eh... Nuestro compañero fue el que ha decidido perseguirle. Eh... Pero creo que no sabes por qué ha decidido perseguirle, ¿no? Porque han sacado pistolas. Entonces, Bonifacio, escúchame. ¿Estás echando la culpa a Rob de que le atropelle a uno de tus manifestantes? No, no, no. No ha hecho la culpa a nadie. Vale. Ya entiendo. Pero estoy diciendo... Eh... Están arriba en el tejado, en el tejado. Están quitando la máscara. Chicos, están en el tejado. Allá arriba. Y la derecha va a venirse por aquí. Debajo del puente. No ponte ni nada. De acuerdo. Vamos a ver si es verdad. Ponte ahí contra la columna y te vamos a cachear. Perfecto. Que tenga no significa que haya tirado. Pero tratealo. Pero tratealo a ver. Pistola de bengalas. Voy a comprobala. Que tenga no significa que las haya tirado. Voy a comprobala. Porque, ¿usted dónde vio el que lanzó la bengala? Están tirando. Están tirando aquí otra vez bengalas, eh. Dios, joder. Quédese aquí. Bueno, es fácil. Yo voy para allá. Pero qué pistola. Compañero, realizo un pequeño 10 días. Solo acá un sujeto vestido de blanco. Dos sujetos vestidos de blanco tirando bengalas. Necesito refuerzos. Está ahí detrás. Dos, cuatro. Una moto arriba. Dos, cuatro. Dos, dos. ¿Te lo has visto o no, Johnson? Ahora te lo digo. ¿Por qué ha venido una ambulancia? En el suelo que estaba... La gente, está viendo lo que está ahí detrás. Mira detrás tú. Me falta una mierda lo que esté pasando detrás mío. Todo el coche viene. Pintarrogo, ¿sigue la manifestación? Que aquí no aparece nadie, lo único que hacen es tirar vencala si no vienen por aquí. ¿Tema de dioses? Negativo. Han empezado a perseguir a la protesta de un favor. Pues... yo debería desmantelar aquí, ponerse a patrullar y a pillarles. Además están pidiendo turno para hacer cosas por ahí. ¿Disparos? He escuchado disparos, sí. Gente, ¿pero qué he hecho yo ahora? La gente que estaba andando normal y ha venido con la pistola y me ha asustado. Ay, por los muertos que me han tragado. Tengo visual de un sujeto. Agente, pero agente que hace yo que he hecho ahora. Agente que estaba andando. Agente que estaba yendo a ver a mi abuela. Agente. Tengo un vistazo cabellero, pero al menos... Que se me frían las mentesas, gente. Agente. Agente, por favor, yo que he hecho ahora. Tengo patrullas. Agente, por favor, yo que he hecho ahora. Ahora. Ah. Está tirando vencala otra vez, desde el puente. ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Pero por qué? ¿Disparos otra vez? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Están tirando pengalas aquí. Uno voy a por el puente y otro lo tengo aquí. Vamos a ver quién ha sido el que ha salido con el patrulla y se ha comido los pinchos. La gente porque me quita la pengalas para la fecha de mi abuela. Espectacular. Ha sido yo. Iba a perseguir al sujeto, pero se me olvidó que están los pinchos. Tengo aquí a un sospechoso tirando pengalas detenido. De acuerdo. Buen trabajo. La gente no ve que hay autobús ahí arrollando a sus agentes. El otro ha ido por el puente y siguen disparando desde un BMW. Sí, acabo de disparar yo a ese BMW. No, no, no me paso. Me quitan las pengalas para la fecha de mi abuela. Están poniendo un autobús al final de la calle, chicos. Yo tengo un detenido cerca del puente también. ¿A gente? Por favor. Vale, veo que la pistola está terminada. Sí, porque hace media hora lo he utilizado. ¿Sí? Hace media hora lo he utilizado para probarla. A ver si funciona. Mi abuela lo podía pasar bien. ¿Seguro? Claro. ¿Qué quieres? ¿Que mi abuela se muere de depresión? ¿Se ha muerto mi abuelo? Hay que hacer una fecha. ¿Tu abuelo se ha muerto? Mi abuelo se ha muerto. Mi abuela está depresiva. Hay dos sujetos que lleva una pengalas para preparar una fecha. Y otro que va a pata miran dirección para la garaje central. ¿Este es abajo, Johnson? De acuerdo, voy a sacar un camión antidisturbio. Sí, hace media hora, ya le he dicho, para probarla. La he utilizado en mi casa. El BMW está... Lo ven, ¿no? ¿Charlie? ¿Por qué coño? ¿Qué quieres? Que vaya... Llevo desde la playa andando a gente. Desde la playa. Las bengalas estaban aquí. Sí. Estaba corriendo por aquí. Estaba corriendo. Estaba corriendo porque... ¿Qué quieres? Que llegue a tardar a la fecha de mi abuelo. Que lo saque. Voy a prepararme. La abuela se vuelva más depresiva y se suicide. ¿Qué le voy a tener que explotar? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Sacar el camión antidisturbios y cualquier persona que aparezca por aquí de forma... ¿Por qué hay gente? ¿Por qué me abuela ahí se muera, no? Yo se lo diré. ¿Cuál es su placa? ¿Su placa? ¿Su placa? ¿Su abuela está viva, no? Sí, y se va a suicidar, ¿no? De lo depresiva que está. Ahí se muera, ¿no? Hay que tener huevos. Hay que tener huevos. Hay que decirle eso a un civil que está yendo a ver a su abuela que la pobre se le ha muerto el marido. Hay que tener a huevos, ¿eh? ¿Cómo se suicida? No, su placa ahora mismo. Ahora un Lamborghini blanco también. Y como se muera... No, no, como se muera me paga la indemnización. Ahora te dejo en comisaría y voy a ver el fondo. No, no, no. Me devuelven las bengalas y me dicen su número de placa. Pero no apunte cuando estoy yo delante. Soy agente, que me va a hacer daño. Por favor. ¿Agente? Acaban delante de la comisaría dos plantas en ropa que están aquí, están aquí por donde el puente. Pero agente, me va a soltar. ¿No ves que están tirando bengalas ahí? Estoy yo, pobre aquí, que estoy llena de la mi abuela. Agente. Bueno, que le den por tuya, me voy a hablar y se muera, ¿eh? Ya me pagaste la indemnización. Te va a salir caro. Te va a salir caro. Repito, por favor, que no me ha hecho caso a nadie. Que alguien coge el camino antidisturbios ahora mismo y lo saco. Pero si no te estoy dando, estoy yo pasando por encima de tu hombro. ¿Ha disparado alguien? Will y el de los disparos, están pasando por donde el puente. Poner en los dos puentes, ponéis pinchos también. Agente, mi hombro, me cago en Dios. Agente, coño. Joder, en serio me ha dicho que le he dado. Hombre, poppa, no. Mi puto, hombre. Se le ha apuntado por encima de su hombro. Me va a apagar la indemnización del abuelo. ¿Qué dice agente? Si me ha dado a mí. Que estoy delante suya, por favor. Que me estás contando con la metadita de tiempo. Hombre, me estoy ensangrando. Me va a apagar la indemnización. Voy ya. ¿Cuál es su placa o su nombre? Sí, lo que me suponía, no pinchar, que ponga barrera mejor. ¿En serio? Están montando una manifesta de un patnati y tú vienes haciendo esto. Hay que tener huevos. Ya lo sé. Huevos tienes. Me cago en Dios. Si yo quería una manifestación totalmente pacífica. Pero si es que os ponéis a la tarde. Pero que dices. Si me has quitado las vengalas para la fiesta de mi abuela. Y encima me acusas de que he venido. Pero que te he visto antes pasando por comisaría con la misma ropa por delante. Pero que esos son unos copiotas. Que no saben cómo ir en la moda. Quiero tres más conmigo en el antidisturbios. Ahora. ¿Verdad? No tiene huevos ahí se muera mi abuela Por favor me quitáis los pinchos que hay en la carretera de comisaría Agente Bonifacio me va a pagar la indemnización Me va a salir caro Por llevar bengalas a la fiesta de mi abuela A la fiesta de mi abuela no Joder Como que todos en comisaría se acabo de venir de la playa ¿Esos disparos oís vosotros? Afirmativo Joder si quieres vamos coño agente Agente me voy a morir Haga algo coño Haga algo No dispare agente no dispare que me da a mi Suélteme coño Me voy a morir Ayúdame coño me voy a morir Tienes cuatro Como que por tocarte los cojones Me has pegado un tiro en el puto hombro Me arrestan Mi abuela se va a suicidar porque está depresivo Me va a pagar la vida eh Ya te digo que te va a salir caro todo esto Voy a hacer una denuncia Si te rogo por qué están abatiendo a los del coche No hay que abatirlos Hay que pinchar en la rueda y que se bajen Hay que pinchar las ruedas no abatirlos No tenemos que abatir a los del coche ¿Qué coño estáis haciendo? No pues ahí me muere me vas a apagar una indemnización No te preocupes Tengo aún aquí Yo he disparado a las ruedas Yo he disparado y creo que ha abatido aún en el coche Vamos Se ha bajado y se ha puesto a correr No el que ese si lo estaba intentando abatir Tengo gente detrás Tengo gente detrás Necesito ayuda aquí Estoy yo dando disparos detrás de la comisaría Repito ¿Dónde está William? Un animal hombre este Agente coño Suéltame Dejen mi ir al hospital Chicos me adito una escuelta No me lleves Déjame ir Coño me voy a desangrar Abuela Aleteja Abuela A ver por favor Levántate hombre ¿Cómo le voy a levantar si me estoy desangrando que parezco una lechuga? Venga conmigo No me voy a levantar Pero levantatete Hombre Arriba No querías ir al hospital Pues venga que te llevo Levanta rápido No no me vas a llevar Déjame aquí Déjame solo Prefiero morirme Que a ir contigo Se hace una maldicentación y más resta Manda huevos Me cago en Dios Ya veo Cómo pacificar a tus compañeros Me cago en Dios Y encima Y que yo no iba a venir Y iba a ir para la fiesta de mi abuela Me cago en Dios Me cogen a mi vida Esto es una mierda Ya no he vuelto a solicitar Deberían de venir ya Sí ojalá Sí ojalá venga Porque me voy a morir al final Me cago en Dios Déjame llamar a mi abuela al menos ¿Cómo? Coño con el puto móvil ¿Quién es el altavoz? No tengo altavoz Pero quítame las putas esposas Que mi abuela al final No se va a descartar Venga por favor La gente Voy a interrogar por favor ¿Quién más ha batiado a los tijones? Si no pago una doble indifinación Yo he disparado al coche Pero no sé si ha matado a uno No estoy seguro De si me ha salido a la cruz La esposa Es esposa Yo a mí no me ha salido No sé si me ha matado a uno No me ha salido Por favor Poco intimidad Como le escuche Mi abuela Se va a poner de los nervios De todas formas es fácil Si se consulta con un Dios Se puede saber quién ha sido Agente por favor Un poco intimidad Que mi abuela No No Porque No Porque se porta muy Dios Mi abuela Y se va a reír de mí Anda Cuando termine el MS de fuera Que avise Y que venga aquí dentro de comisaría Necesito MS Fuera de comisaría Y avise por otro Abuela Abuela Nada, nada Estoy bien Estoy bien abuela Se están enfriando las lentejas No me jodan Macho Puto policía Voy a la parte de atrás No, no abuela Nada Bueno no estoy del todo bien Un policía Llamado Bonifacio Me ha pegado el tiro En todo Pero me cago en Dios Esto parece que voy a chorrar Más Parece que estoy una puta De otra macho No abuela No hagas nada Anda No, que el Yayo está bien Que el Yayo está bien Irá mañana a casa Que sí, que sí Que el Yayo va mañana a casa ¿Dónde estaba en el MS que han llegado? En comisaría En la sala de procesamiento Me han tedio un son Que el otro lo van a levantar Joder macho Siempre igual Con la comida fría Siempre tengo que llegar a casa Manda huevos Ah mi puto Caballeros pongan cero policías No podemos asistir a esta ¿A qué hora quieres que vaya abuela? Que te prepara una fiesta Y me han quitado las vengales A los camrones Estos de los policías Si no hay MS Sabes que nosotros Tenemos permitido Reanimar a la gente Si no tienes vengas Ni nada Tampoco es otro ¿Dónde está bien comisaría? Que me han arrestado Porque supuestamente Estoy en una manifestación Cuando iba era tu cumpleaños Abuela Así que sí Que iba tu cumpleaños Abuela Que no se me ha olvidado Que te iba a hacer Están en la parte de adelante Con dos sujetos A la tiza Joder macho abuela A lo mejor A lo mejor A lo mejor es mucha gente herida Que esto Esto es muy Luego ¿Alguien necesita Un doctor? Para que atienda a alguien Me han hecho una perforación Que sí Que sí Abuela Que sí 10-4 Vale ahora lo llevo No vengas y no te cargas al chico El chico No te va a matar Que sí Abuela Tengo Con paciencia Que esos cuatro MS Que no dan para más Decía abuela Que sí Que va a salir caro Me va a enfadar a mí Me cago en los muertos ¿Cómo? Que si he probado Siguiendo conduciendo El de la moto Con Con los rodontitos ¿En serio? ¿No me dice que estoy aquí? ¿No me he lucrado en esta mierda? Me cago en Dios Vale señores Esto se ha Se ha ido de madre ya Las han jodido ¿Me lo dices ahora? Debo irse de madre hace un rato Sí Hay uno Hay uno con la pincha en las manos Al principio De que empezaron con las bengalas Joder macha abuela ¿Cómo voy a llevarnos los diarnos? Joder mi puto hombre Voy a esperar Vale Informo como vamos a llevar esta situación Quiero a todos los heridos recuperados Lo antes posible Y quiero Cajas Desde la tienda de ropa A la carretera que da aquí A garaje central Que es un callejo Madre mía Eh La otra carretera de aquí O sea no quiero que se pueda llegar hasta aquí Imposible Que sea imposible llegar hasta aquí No quiero cajas Doctor que esta gente me ha disparado en su fusil Interrogo ¿En comisaría algún MS? Mientras me contaba el cobrón Hay uno en la parte de atrás Y uno dentro de comisaría Que se tenía que llevar al hospital Es cuatro Tengo aquí a uno A ver si está desangrado Interrogo Quiero que me digáis cada uno vuestros nombres Para saber quienes estamos disponibles Está disponible Pero tengo que reiniciar la mente Que no puedo sacar las armas Disponible William, William, Rob, Price Charlie disponible Charlie y Bonifacio también ¿No? Vale, me la llevo al hospital Que tengo una herida de bala en el hombro Eh, Price, Price, vaya al hospital Vale, de todas maneras Eh, tengo un compañero adulto también Con otro herido Charlie, por favor, vaya al hospital Doctor, no acompaña a este Que ha sido el que va a disparar Está arriesgado mi vida No te preocupes Alguien viene conmigo al hospital Para precisar de un compañero Por donde las bengalas Supongo Yo estoy en el hospital Eh, interrogo Pongo cajas en entrada y salida Eh, del hospital no 10, 4 Por siga viendo pinchos Aquí no podemos salir con el antidisturbios Eh, a ver como hacemos esto En el otro lado me los habéis quitado Perfecto Eh, están tirando más bengalas Uy, eh, Gwen y Rob conmigo en el antidisturbios Eh, 10, 4 Estoy aquí con un chaval Que se está desangrando con el MS No puedo dejar el MS solo Vale, de acuerdo Sube Gwen solo Rápido No, tú Rob, quédate Eh, espérate El MS está preguntando Y el que acaba de pasar A través de las cajas, ¿qué? El que acaba de pasar con una moto A través de las cajas, ¿qué? Eh, no lo he visto, mi gafa Eh, eh ¿Qué? ¿Queda algún herido en comisaría? Cuatro Cuando puedan con las cajas, Gwen, por favor Me interrogo Me voy con el detenido al hospital Que tienen que ayudarle Sí, sí, todo para el hospital y ya está ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás, Roberto? Eh, en la sala de médico de comisaría Yo estoy en las puertas Para que no pueda entrar ¿Vais a venir con los estudios por comisaría para recogerlos o se lo saca el otro? Comisaría, revisadme que no haya pinchos, por favor No quiero pincharlo Eh, William, disponible Gwen y Bonifacio conmigo en el antidisturbios Ya, la puerta de comisaría, ahora Cerro, ¿Queda algún herido en comisaría? Desconozco Cuatro ¿Con los sospechos al hospital? Diez, cuatro Cuatro Vale Vale, Gwen no sé dónde está, así que nos vamos ya ¿No vamos a ir todos para el hospital? Con que hayan uno o dos acertes, sobra Patrulla, el mío no puedo sacarlo ¿Me ve con vosotros? Coja cualquiera de los patrullas que hay por ahí Vale, déjalo Están todos cerrados Bonifacio, dimisión Vaya con Price en el patrulla Ya se ha subido rojo en miedo He cerrado la puerta de comisaría Ahí no entra nadie Perfecto, haremos lo mismo con las de Que hagan lo mismo con las del hospital Deberíamos habilitar una zona en la que se pueda entrar Para los agentes que están en el hospital Pero solo va a poder entrar quien nosotros digamos Exacto Eh, los agentes que están en el hospital que se queden en la puerta ¿Qué nivel de alerta está? A ver dónde va A comisaría Vale, vamos a por él Eh, mirad lo que yo he puesto en la parte de adelante Así que le voy a hacer un... ¡Bua! ¡Bua! También te digo, con esto un poco vas a correr, eh Si no se trata de correr, se trata de darme unas vueltas por aquí Estaba ahí, eh Está, está el piso de patera Esperamos a que salga o que? Sí, vamos a esperar a que salga y lo vamos a cachear Perfecto Y si pregunta, decís por qué Porque no sale de los cojones Y punto Perfectamente Perfectamente Podríamos volver a... Terramo, nos quedamos en el atendente de hospital O hacibimos algún sitio Eh, quieto, 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 quieto Eh, quieto, quieto Si tiene bengala, se la retira ahí Eh, voy yo a ver a los... Contra la pared, amiguito Anda, si con este acabo de hablar yo antes A ver cuántas tienen A ver cuántas tienen No, tú puedes, eh Bravo, el vehículo Confío en ti Confío en ti, eh, Bonifacio ¿Tú quién eres? Coño, Brown Hostia, pero no viniste a la manifestación Es que, hombre, veo que están en la red de esta roja Que si me quieren pegar y de todo tiro, pues... Falta Pero es que se ha liado, se ha liado Hermano Confío en ti, guión Tú vas a... Hazte caso que vas a ascender No, yo creo que no Eh, espérate, espérate Fui yo, fui yo, conmigo No, yo creo que no Hombre, sería la cosa No sé por qué te has bajado No sé por qué te has ido tú para ir solo Ahí, vi Vi como el otro pillo Sí, sí, como si lo fuese a pillar Ya, déjame por allí Le pongo por más pinto ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Pues, me da a ver que nos han disparado El coche detrás Ahí, ahí, ahí detrás El coche detrás Nos paramos, nos bajamos, nos bajamos Bajar Bajar, hostia Alguna gente está disparando Yo ahora mismo al coche este Le ha pinchado la roja Por favor, quiero informe de cada vez que alguien está disparando a partir de ahora Ah, no, pero es agresividad, loco Se me avisa mientras o antes de que se está disparando, ¿de acuerdo? La cachada, Bonifacio Es agresividad, maní Diez Pues, la ciudad está un poquito traviesa, ¿sabes? Con vengar Ay, la Virgen Santa, qué pesados Con la motito tirando las putas vengalitas de los cojones Ya voy, ya voy Yo avisaría también de que procuraran acercarse tampoco No, claro que cuesta una goma del coche, ¿eh, hermano? Mi primo me va a cachar la cabeza ¿Qué tiene por aquí? Súbete a las puertas, Boca ¿Se puede disparar? Primativo Mira, le voy a ser sincero Tengo por ahí un poquito de... Recordad, dispara la rueda, ¿eh? La cabeza ¿Oíste? Dime Tres de cocaína de un gramo Esto es para... Pues, creo que es consumo propio Espera Sí, creo que es consumo Ah, lo tres, sí Dime Que no ves nada Tres gramos de coca es consumo propio, ¿verdad? Negativo La coca no es consumo propio Efectivamente, la coca es ilegal Ah O sea, la retiras porque es ilegal Es ilegal No Perfecto Vale, vale Pues quédatela tú Pruebala, men, que está buena Voy a probar la guantera Sí, sí Eh, no, no La guantera, ¿por qué? Pues por seguridad Pero tú, eh, que usted no se puede subir a mis bochas Sí, porque sí, ¿eh? A ver Está fresquito lo que tiene dentro Johnson, ¿te puedes venir a mi 10-20? Estás Urgente Porque... Eh... Al lado del jefe Mírate lo que... Estoy yendo con el anti-disturbios ¿Qué pasa? Eh... Quiero que vea la guantera de un hombre Dime que me lo voy a pasar muy bien con este tío No, 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 ven, ven Vamos a verle ¿Eh? Eh, muy buenas Hija, toda la tropa guffi, man Uno, no dos, por Dios No, que venga todo el cuerpo, men ¿Qué te parece? Impresionante, me encanta ¿Eh? ¿Quién lo ha disparado? Estos chiquitos locos, mano Pues avisa, si nos han hecho una, ¿para qué disparas? Muy bien, caballero, me cuenta ¿Para qué tiene usted una pistola de combate? Pues mire, señor Sinceramente, esta ciudad está un poco Alborotada últimamente Y una necesita protección, ¿sabes? Es un arma de fuego ilegal Sí, sí, lo sé, lo sé Me lo vendió un tío del norte Me dijo que... Vale, eso nos lo cuenta ahora en comisaría No se preocupe Eh, Johnson, le requiso la pistola No llevo yo una encima Eh, ya la he cogido yo, no importa Os lo lleváis con el patrulla ¿De dónde han salido? ¿Eh? ¿De dónde han salido los 4.000 que lleva usted en efectivo? Dios, coño, mío, men Un curro ¿De qué curro? ¿De qué trabaja usted? Pues yo pescando No, 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 ahora hablamos en comisaría Pues venga, venga Bueno, es fácil meterle al patrulla Eh, a mí se hable de que se ha detenido Le lees los derechos Y me los dejas en la sala de interrogatorios Que ahora voy Ya 4 Bueno, bueno Sube al coche Ahí está Ahí no es así Eh, coge Oye, men, que coste que yo Yo estaba pasando por aquí y me dispararon Tú, párate, párate, párate Que la me he sentido ¡Para, para, para, para! ¡Hostia, Dios! Hermano, Johnson, que este coche no te va a correr ¿Disparos? Somos nosotros los disparos Que tal si os bajáis del coche y me ayudáis Uno se ha caído Vale, vamos a hacer una cosa Voy a pedir permiso Y voy a decretar toque de queda Cualquier persona que sea vista por la calle Será batida No creo que nos lo permitan eso Que tal si te quitan del medio Que estoy intentando disparar Vale, vale Vale, vale Sinceramente Tú ve corriendo a por ellos Que los vas a pillar mozo, eh Sinceramente, Johnson Yo veo Hablar y que venga el SWAT Yo el toque de queda No creo que te lo vayan a dejar Pero el SWAT a lo mejor sí Y que empiecen a aparecer un poquito Da igual si van a seguir haciendo lo mismo Sí, pero con un arma Con una Disparar Estando disparando a matar Interrogo ¿Esos disparos de quién son? Míos, míos, míos Están aquí en el túnel Haciendo un punto Pero no disparas a matar, eh Voy para la sala de interrogatorios Hablar con ese hombre Está en la número uno, ¿vale? Pasilla Te robo, ¿hay alguien que también esté en un hospital todavía? Eh, asunto Tengo aquí a los tres o dos sujetos Me parece, todavía operan Diez, cuatro Estoy en la puerta Hay una Un todoterreno Dando vuelta Eh, están disparando Nos están disparando, eh Eh, diez, cuatro Tengo permiso para sacar el SWAT Todo el que no vaya a venir Todo el menos robillo Que va a venir conmigo al interrogatorio Se ponen de SWAT Y sacan un furgón Diez, cuatro Eh, si nos pueden sacar Que nosotros no podemos los cadetes Mejor, por favor ¿Cuántas cargas tú? No puedo sacar tanto, me petaría la mente Yo ahora mismo no puedo estar ni en el hospital No puedo acudir a... Te va a petar la mente por sacar un coche Vamos Cuenta el SWAT Eh, avisarte que hay alerta roja, tú No hay alerta roja de momento ¿Es alerta roja? Vale Seguimos con SMG o carabina Quiero salir de aquí, por favor A ver, si hay que llevar Proba abajo conmigo Cuando salgan cierran las puertas de comisaría No quiero que entre nadie Ah, afirmativo Vale ¿Cuál es el traje? Por ropa SWAT Me he mutido en radio Cualquier cosa me lo dicen por radio interna Con músculo barra R Ya tenéis el furgón en el garaje, ¿vale? Cualquier cosa me lo dicen Interrogo, una vez que los sujetos del hospital estén en buen estado, ¿qué hago con ellos? Detenido Avisa y vamos a ser escolta A traerlos a la comisaría Aquí, en mi 10-20, un sujeto Se va corriendo a pie Vale, pero no avisas de que hay un sujeto corriendo a pie Vamos a intentar No va a entrar Luego hablamos Ah, persecución, compañero No seguro El que está corriendo Así ya Cuarta persecución Afirmativo. Y no dispara, matar, hombre. No, si no dispara, matar, dispara. Interrogo, ¿carabina o es una gente? Carabina, creo que el SWAT tiene permitido la carabina. Pues no lo sé, ¿eh? Pregunta por radio interno. Apunten, Neikrit, es el dueño de la moto. No, 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 no. Interrogo, ¿que ha ocurrido en comisaría? Te rogo, los últimos disparos habéis hecho vosotros. Pero cada vez que disparéis, antes de disparar, avisáis. Disparen, QR. Y Shibaiko dispara en QR. Te rogo, ¿por qué hay que ir a... a jodería? Desconozco. Vamos a ir y tengo un camión blindado, a ver que ocurre. Ya no me muevo de mi posición, ¿no? Estoy con blindado ¿Esto no ha traído Price? ¿Perdone? ¿Dónde se encuentra? En el hospital con los sujetos abatidos Entonces si está con los sujetos, quedas allí Toco alquilar disturbio y si tiene que abatir, pues abata Hacer la joyería rapidito, ¿vale? ¿Ey, joyería? Eso parece En un radio interna me dicen que vaya aún así Tenemos un sujeto 2 en moto, lanzándonos bengalas al blindado ¿Dónde? ¿Tengo permiso para disparar? A la rueda, a materno Padre El disparo efectúa Alguien viene conmigo en el cartón aquí respecto si tiene una puerta de colombia Quiero la zona de joyería despejada, no quiero ninguna moto ni una mierda ¿Pero qué es lo que hay en joyería? Una moto y al parecer una persona con rehenes 10-4 Sube el vehículo blindado, se lleva a ver La persecución en ese caso Entonces ahora devuelvo el blindado y cogemos una puerta No estábamos disponibles ¿Entonces no sé qué hacen haciendo una joyería? Nada, teo, según tengo entendido no estábamos disponibles ¿Eso? ¿Voy a hablar abajo ahora o vuelvo? Tengo dos sospechosos aquí en joyería y tengo dos rehenes ¿Voy a hablar abajo ahora o vuelvo? ¿Voy a hablar abajo? ¿Voy a hablar abajo? ¿Bueno, compañería? Retírense de joyería y díganle al sujeto que no somos suficientes disponibles para hacer joyería Retírense a la comisaría ¿Cuántos motores? No he dado ningún aviso para preguntar si estábamos disponibles y no estamos disponibles. Si hace falta hablen con administración, perdón, con alcaldía. Perfecto, sí, ahora se lo hago saber, no se preocupe. Y seguramente lo entiendan. Error no es nuestro. ¿Quién ha disparado? ¿Por qué razón manifestó? ¡Machillo! ¡Chua! Me mando ubicación. Es la unidad que está más cerca. Me mando a la comisaría, dos en moto, unos de blanco y otros de morado. Todos nos atrillamos en la zona de... no salga, como acabas de hacer. Quédate por dentro. Yo cuando me digan si tengo que movilizar para la comisaría, muevo. Están ahí fuera, están ahí fuera, por la derecha. Voy yo por detrás. Para la comisaría, muy fácil. Están aquí en la derecha. Para la derecha, a la derecha. Siguen operando todavía dos sujetos. Ahí está, ahí está, para la comisaría. Nada, aguanten ahí hasta que terminen. En el momento que ustedes terminen, nos desplazamos para allí para transportarlos aquí. Es cuatro. Facio, deja de disparar y tira para dentro. ¿Qué haces ahí de fuera? Te voy a tener que ir a buscar otra vez. Oh, ¿quién es el de los disparos? Facio otra vez, que está disparando porque se sale para afuera. Es. Copiamos. Vamos a tardar mucho en ser cuatro. ¿Cómo está la situación? Johnson y yo vamos a estar un buen rato, por lo menos. Tenemos a un compañero, si no me equivoco, en el hospital al que tenemos que ir a buscar después para escoltarlos aquí y procesarlos. Y los compañeros van a tardar por lo menos mínimo media hora para terminar el interrogatorio, así que tiene pinta que vaya a hablar. Que le den la joya al alcalde. Pregunta. Perfecto. Ok, se espera. Eh, si tienes quito el camino, era para que no pasen por aquí. Espectaculiza el tráfico. Eh, están aquí. No hace falta rueda, coloca, coloca pinchos para que no puedan pasar. Disparos? Vamos a hacer una cosa, como yo no puedo estar todo el rato en radio, eh... ¿Quiénes estáis disponibles? O por radio. John Price. No estás disponible, estás en el hospital, ¿verdad? Bueno, eh, me da igual, con John también. Eh, Gwen, tú también estás disponible, ¿verdad? Confirmo. Perfecto, pues cuando haya disparos, tú te encargas de preguntar quién ha sido y nos dices por radio interna, ¿vale? Tres, cuatro. Para no preocuparnos. Tres, cuatro, tres, cuatro. Tres, cuatro, tres, seis, siete, cinco. Tres, cuatro, tres, seis, 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 ¿verdad? Aparte de bonifacio, yo y John... Will, ¿dónde está? William, me pregunta. Pregúntele por radio interna, por favor. Patrón. Patrón. Letras. Tengo un proceso de comisaría. En comisaría, en joyería, creo. ¿Cuántos son ahí? Dos. De acuerdo. Está hablando con los sujetos para explicarles lo sucedido. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los disparos? ¿No ha sido nadie? Bueno, puede que sean los otros sujetos. William disponible ya en radio, ¿qué ocurre? ¿Dónde se encuentra, William? En la 10-20 de joyería. Al parecer van a esperar hasta que estamos disponibles. Cuatro. Tenemos que esperar hasta que llevamos a los sujetos del hospital a la comisaría y los procesemos. Cuatro. Falta solamente un sujeto todavía para operarse. Nifacio, te voy a encerrar dentro como vuelvas a disparar sin preguntar. ¿Queréis que pasemos por el hospital, vais procesando al primero y cuando salga el otro del quirófano lo procesáis? Vamos cogiendo tiempo en lo que procesan al otro para ir negociando. Ya si vamos haciendo tiempo. Ahora son míos. Repite, por favor. Vamos a recogerle al que han terminado ya del quirófano. Te rogo, los últimos disparos que han sido y que han ocurrido porque han sido varios. He sido yo. He disparado varias veces porque ha pasado un vehículo y con las ruedas pinchadas ha seguido huyendo. Vamos a recogerle al hospital al que han terminado ya de la cirugía, del quirófano. Va procesando. En lo que termina de procesar sale el otro del quirófano y mientras que procesan al último vamos nosotros yendo a la joyería a negociar. En lo que termina el compañero y estamos preparados, ha terminado el otro compañero de negociar y estamos los cuatro para hacer la joyería. ¿Qué le parece? Igualmente, aparte de traer los sujetos hay que procesarlo. Pero por eso que mientras que le procesan estamos nosotros negociando, ¿sabes? En otro lado. Porque igualmente vamos a tardar un rato. Vamos a ver. Lo siguiente. Todos los que estén en radio ahora mismo y estén disponibles, incluidos los del hospital, que escriban su nombre en la radio interna. Si pasan por aquí, se pasan por aquí. Si pasan por aquí, se pasan por aquí. Afirmo, póngalo. De acuerdo, somos cuatro. Vamos a funcionar de la siguiente forma. William, usted tiene un coche antidisturbios en la joyería, ¿verdad? No, ya estamos en comisaría. Pero sí, tengo un antidisturbios. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, vaya. En el momento en el que esté el individuo fuera del hospital, vamos a buscarlo con los blindados. Los traemos aquí y los procesamos. Si vamos a ir dos de nosotros, el otro va a preparar los vehículos para la joyería. Tenemos que cambiarnos justo después de terminar de procesar a los individuos, ya que no podemos ir por la ropa de SWAT a la zona. Los vehículos de la huida que usaremos serán dos Meri y dos patrullas. ¿Ha quedado claro? Ok. 10-4. 10-4. Afirmo. John, informa. ¿Cómo va la operación en el hospital? Nada. Ya han operado al último sujeto, pero están todos inconscientes ahora mismo. Así que me ha dicho el MS que en cuanto estén conscientes, pues eso, verán si está bien y tal. Y, pues, os informaré de que vayáis viniendo. 4. Voy a informar a... Añar a H50 abajo y ahora vemos cómo procedemos. Con tu manifestación de marros. Mira para ahí. Pero es que yo qué culpa tengo, si están jamados. Vinieron tres personas y estuvo súper tranquilo. Y salió un compañero nuestro detrás de ellos por quitarte las máscaras. Y entonces ahí fue cuando se vio todo. Pero es que estaba claro que iban a hacer algo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tejado, ahí está en el tejado. ¿Te interrogo esos disparos? ¿Los disparos? Hay dos cuatro. Avisad, recordad. Podemos hacer perímetro al lado del tejado para ver quién estamos. ¿Van con las bengalitas? Afirmo. Hay una moto con dos sujetos. Estamos rondando en comisaría. Creo que pinchas nuestro. Informo, parece ser que los sujetos ya están empezando a cobrar conciencia 10-4, pues voy a patrulla para allá 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 Debe ser uno de los nuevos No, no, se han bajado Ah, sí están ahí enfrente Nosotras somos mecánicas, coño Ah, vale, vale, vale Joder, madre mía Estuve en el patrulla en la puerta del hospital ¿Cómo está la peña, tú? Cuando pueda, baja para ayudarme a ir a... No, se me ha mandado el aviso aquí Bueno, me han pedido que venga Sí, están conscientes ya Dos de ellos, por lo menos, sé que están conscientes Pues es que mejor el chico pasado por aquí y no sabía nada Está en comisaría hablando con dos señores Sí, sí, no, vámonos No Dígale que deja de ligar, que hay cosas más importantes Bueno, esta moto tengo que llevarla al taller Pero esa moto es suya No es Vámonos, que se van a cerrar el ojete Vale Que es que venían a arreglar las fotos y que... Os informo que que los de la joyería van a esperar, ¿vale? Que proceséis... Sí, no, ya estaba hablando yo con uno también Se ha perdido... Por el móvil Eso, proceséis rápido a los del hospital y... Os vais para la joyería, ¿vale? No sé, Johnson y yo, cuánto tiempo vamos a estar con el interrogatorio Pues tiene otra pinta de sepa largo Cuatro Cuatro Cualquier cosa, ya sabéis Vía interna e intentamos hacer lo que sea Chao, chicos Eh, William ¿Se han perdido por el hospital o...? Estoy ya con una señorita que me está llevando para allá Estas personas son... De cuatro ¿Cuatro detenidos? Estoy yo también aquí con otro vehículo Me traiga otro vehículo porque yo solo he traído uno y caben dos Disparo, disparo Ahora se ha sumado un vehículo negro también Con las gongalas en comisaría Informe de los disparos Conozco 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 también Interpreto entonces que son de... De los otros, ¿no? De los de moto ¿Nio visual? Negativo Un coche negro y la moto en los que van de blanco Los otros son mecánicos, por supuesto, están en blanco ¿No? 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 No. 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 No, no. No, no. No, no. 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 ¿Quién está disparando? No, no. 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 No... ¿Estás disparando tú? No se te escucha, vas a tener que reiniciar. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Se me oyes? ¿Se me oyes? ¿Habla? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, los disparos eran míos, que el coche negro no para de pasar por aquí. Todos los disparos anteriores eran míos, pero tenía fallo de voz y no sabía de los ojos. No se puede disparar, y aún así estás disparando. ¿Hace 10 minutos? ¿Hace 10 minutos? Sí, sí, de momento no se puede ir. Pues me imagino que serán de los... Vamos a esperar... Porque hay... Hay mecánicos, tendrían que venir ellos a retirarlos. ¿Dónde se recarga la arma? Músculo R. Músculo R. Ahora, en cuanto venga los compañeros, nos cambiamos y vamos al rododero. Músculo R. Pero es que en verdad, o sea, de repente estaban, los chavales saquito tranquilos, dicen, venimos ahora, se van ahí a la esquina, y nuestro compañero fue cuando les persiguió y les sacó el arma, entonces pues ellos le sacaron también el arma. Hombre, es que si te están diciendo a la policía que te quites la máscara, quítatela, ¿sabes? O sea, no digas espera, espera, no, no espero, quítatela y listo. Y encima después, si sacan ellos un arma, pues lo más normal es que se líe. Pero aún así, estaba claro, no, pero es que se lo repitió tres veces, que se quitaran las máscaras, y no se has quitado. Pero aún así, estaba claro que se iba a liar. Y más, cuando voy a aparecer a más gente, vestida igual, de blanco, todos enmascarados, nada. Pero bueno, tampoco es mi culpa, porque... Hombre, a ver, tú los alentaste, ¿sabes? Para que te montaran aquí la manifestación, para que te ascendieran. Sí, sí, pero lo que te digo, ya, pero... Que al final te voy a dar el porrazo, de verdad. Que estaba aquí muy tranquilo, si fue eso, cuando salió fue, cuando lo de la cita, al final ahí en la izquierda. Pero yo creo que sí... A ver, sí que alguien... Sí, sí, entretenidos estuvimos. Si es que antes de que tú llegaras, nos tirotearon aquí en comisaría, ¿eh? Sí, sí, pasó un todoterreno negro y un lamborini blanco, creo, si no me equivoco. Y empezaron a abrir fuego aquí contra comisaría. ¿Y esto es alguno? Eh, no, no, no. Que justo... Es que empezaron... Nos llegó el aviso de disparos, y fue justo salir por la puerta y empezar a tirotear. Ahí, ahí, que nos pudimos cubrir, alguno recibió algún balazo, y ya. Pero tengo entendido que se les... Se les ha... Se les ha baneado, en parte. Porque no puedes venir a comisaría a tirotear. Chicos, ¿estáis bien? No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero la cajería? No acabas de ponerlo aquí en títulos. Ya me entiendo. No, déjalo, déjalo. A ver, che, dijeron que iban a esperar. Pero espere. Pero mira lo que ha puesto el bolso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes cambiar cuánto dinero está? 12.000 Imagínate que alguien venga a la comisaría ahora a poner una denuncia, aquí a la puerta 2 del SWAT, hostia, yo saldría corriendo, eh. No, no, hasta nueva visión nadie se puede acercar a la comisaría, además. Sí, 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 pero te quiero decir, estamos aquí los dos con el arma, hostia, imagínate, yo saldría corriendo. Oye, pues, a una de las motos creo que las puse. Pero, no, que se tiraban igual, que se tiraban a los procesos de la diálogo. Mucha duda. Gracias. Oye, escuta mío, ya están haciendo la joyería. No, la joyería ya la hicieron antes. Ahora simplemente creo que hay que ir y empezar la negociación y demás. Pero están en el hospital. No, no, pero están en el hospital. No, no, pero en la mañana se quedó... No, 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 pero están en la mañana. Oye. No hay que ir. No hay que ir. El pobreza, ven. interrogo más o menos cuánto les puede quedar los del hospital solo han trasladado a camilla a uno de ellos pero para que estén todos disponibles todos vosotros disponibles cuánto queda más o menos estimo ojo de buen cubero mínimo media hora pues si quieres le digo que lo cancelen y ya está que me entreguen las joyas a un diosito y ya está si yo debería haber salido hecho un 10 días hace tiempo que como pasó todo esto ¿Dónde se encuentra? en la sala de al lado donde hay más camillas 10-4 van a llevar a otro para allá aquí fuera de comisaría ya está la cosa tranquila yo mando interrogo ¿está disponible? yo creo que ahora mismo soy yo mando vale le comento me comenta el doctor que si tenemos una joyería pendiente pueden quedarse atados en las camillas los sujetos mientras que terminan y podemos hacer la joyería y luego venir a por ellos ehm mala por el hecho de que no sabemos cuánto va a tardar joyería y conociendo joyería puede ser mínimo media hora no sé si lo he decidido sería corta error a lo mejor más sin que salga en esta toda camilla eh parece que se les han pegado las sábanas vamos vamos pues Bien, con nada Estamos ahí tranquilitos Eran tres los que estaban ahí Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Gracias por ver el video Ruben ¿Qué? ¿Después de que me atropellas ¿Qué? 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 Bueno, ¿qué coño? ¿Dónde hace 15? Verdad, ya me la tomo en serio Comed amiga que nos favorece Bueno, pues dejame ir John, William, ¿estáis ahí? ¿Estáis por radio? Sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente ¿Ya has bajado a la sala procesada? O sea, que es que no lo he escuchado bien Eh, repita por favor Si puedo bajar a la sala procesada Eh, no estamos en comisaría ahora mismo Estamos en una alerta de lo del mecánico Vale, Dios mío Tengo una cerveza, ¿quieres una cerveza? ¿Te la tiro por aquí? Te la paso, bueno, te la paso Por el polvo, por el polvo, que por favor Que no iba en un coche Que no iba en un coche ¿Cómo coño tú sabes que iba en un coche? No sale, copy Pero tú lo que es Pero, Dios mío No tiene nada ningún coche, coño Vamos El tema de alteración de orden público Al menos que son niños, creo Ahora hay tres, ¿eh? Una Son mil doscientos, ¿no? Tres Son mil doscientos, ¿no? Son mil doscientos, ¿no? Un buen asunto Eh, Pitu, haz Haz animaciones, le das a A cerveza y pones la cerveza a la mano Son las once, macho, cada día más temprano Me da igual No Yo estoy de vacaciones Y yo de vacaciones Vamos a ver Vamos a ver Bueno Espero que haya gustado Que tremendo directazo ha salido hoy Adiós Gracias Gracias Gracias